hola hola a todos les saludo nuevamente ahora me encuentro aquí en las instalaciones del acuario michin y metzli pues vamos a hacer un recorrido rápido y les voy a mostrar lo que vamos a ver aquí y pues más adelante platicaremos con el creador de este concepto bueno aquí podemos ver que en esta tienda tienen algunos estanques también con sus sistemas de filtración caseros elaborados por propietarios aquí tenemos un estanque ahorita no se ve porque ya es noche ya estamos pasando la noche pero hay algunas carpas en el fondo la hora no se alcanzan a ver bien pero ya están en este estanque están habitando estas carpas me contaron también hay un chubunkin por ahí a ver si se ven mejor acá ahí en el fondo andan de este lado tenemos este tortugas son tortugas de pavo real tortuga pavo real si tienen las como decimos no las orejas amarillas a diferencia de la japonesa es de orejas rojas estas son las traquemis venusta y ahí se pueden ver ya están bastante grandecitas y siguiendo aquí con el recorrido pues aquí tenemos otras acuarios donde hay molis monjas este cebritas también y aquí también los tradicionales golfis o grandas y algunos guppies y algunos otros pequeños por ahí como neones este badis también andan por ahí unas coridoras arriba y algunos escalares aquí tenemos algunas corismas y también unas betas unas hembras ahí ya listas para para desovar bueno ahora nos encontramos aquí con brian luna pues él es el creador de este espacio y me gustaría que bueno en primer lugar le dijeras a los que van a ver el vídeo este donde te pueden encontrar como te ubican estamos en el centro de tijuana en la zona norte y cae ingeniero santisquidela 573 la mejor referencia que les puedo dar esa es frente a una antena muy bien perfecto y bueno y me gustaría igual que nos comentaras este cómo surgió la idea de este concepto y qué es lo que los aficionados pueden encontrar aquí contigo desde pequeño me gustaron los peces así que es la típica historia que te gustan los peces y terminas de vendedores lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado mucho el me siento muy apegado con méxico entonces es una idea del proyecto que nosotros lo que hacemos la mayoría de nuestros productos son 100% nacionales pero de alta calidad muchos llegan y dicen hoy es importado y no es nacido aquí nosotros los criamos por eso está el nombre en dialecto michilimetli que significa peces de la luna en la costa correcto entonces eso es lo que tú puedes ofrecerle no peces nacionales vamos a decirlo así entre comillas pero de excelente calidad alta calidad perfecto qué más el aficionado va a encontrar aquí asesoría asesoría este 24 7 ya sea que nos contacten por facebook o por alguna red social o aquí de 7 a 7 estamos siempre presentes más aparte productos como alimentos filtros bombas todo eso todo lo necesario para eso todos los productos que nosotros usamos son los que vendemos para pues asegurar que sean 100% funcionales excelente pues bueno te felicito por esta idea este concepto y pues esperemos que los aficionados que no te conocen aún que no conocen aún este tu negocio pues se acerquen contigo pues un gusto estar aquí y bueno nos estamos viendo en la próxima gracias y Gracias por ver el video.